Bueno, Evo, ¿hacemos lo de las preguntas? Sí, igual no entendí muy bien cómo era, yo lo hago Yo tengo que decir sí o no Te voy a poner los auriculares Patrocinado por AirPod No, mentira, esto no está patrocinado No, 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 cero patrocinado ¿Esto te lo pones? Este no es nuestro aliado Aguante Samsung Samsung, Samsung ¿Qué decís? ¿Lo dices? Samsung, Samsung ¿Vos estás escuchando? Sí ¿Qué estás escuchando? Nada Ahí lo puse Bangalang ¿Se escucha fuerte? ¿Eh? ¿Se escucha? ¿Qué? ¿Se escucha? Sí Se escucha la música Muy fuerte Bueno, la idea es que, voy a pararlo ahora Ajá La idea es que yo te haga preguntas Y vos tenés que decir sí o no Venden lo que creas Ah, y ustedes si me pueden hacer trampa Bueno, hagan trampa Claro, pero nada, no me desechas Entonces, te vas a hacer tres preguntas primero Sí Y después vos me vas a hacer tres preguntas Ok Y después vemos qué onda Y volvemos los clips a ver qué dijimos Dale Y después de eso Sí Vamos a hacer que vos tenés que adinar lo que yo dije Ok Eso como en cooperación Sí, pero, o sea, leyendo tus labios Sí, claro Ok, ok Así que nada, voy a ponerte la música fuerte Primera pregunta Pero acá puedo leer tus labios Sí, si querés, sí Ok, ok ¿Qué le preguntaste? Pero no te tapé la boca Ok, ok ¿Tenés algo en contra de la homosexualidad? ¿Ya hiciste la pregunta? Sí Ok, decilo de vuelta la pregunta ¿Tenés algo en contra con la homosexualidad? Más o menos ¿Más o menos? Más o menos Uh, está bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Después ve Ok, ok Ok ¿Alguna vez le pegaste a un animal? Sì, obvio ¿Sí? Sí, sí, sí Uh, 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 uh ¿Qué te gusta hacer más? ¿Te gusta? Ya, no, no No, no, pero todavía no Ah, todavía no Ok, ¿Apoyas a la comunidad LGBTQ+. ...me repite la pregunta? ¿Apoyas a la comunidad LGBTQ+, todo? No. ¿No? No, no, nunca. No, no hay chance. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, listo. Ahora me vas a hacer la pregunta vos y después vemos todos los clips. Hay alguien que haga el clip y después vemos todos. Dale, dale. No, pero hay gente que dice cancelados, pero no sé las preguntas. ¿Poneme la música? Subile Es tan fuerte, ¿viste? ¿Me escuchás ahí? No escucho nada ¿Me escuchás? ¿Y cómo sabe que te dije? Porque tenía los labios ¿Qué? Tenía los labios ¿Pero me escuchás? ¿Ya respondo? ¿Qué? ¿Respondo? ¿No? No ¿Estuviste alguna vez con alguien de menor de 18 años? ¿Ya? ¿Le respondo? Si, si, si A ver, repetime Si estuviste alguna vez con alguien menor de 18 años Claro que si Si, obvio Si Estás buenísimo Conmigo hicieron así Claro Estás buenísimo Así, ok, ok, ok ¿Odiás a todos tus viewers? Si, también Si La última pregunta, elijo Voy a elegir uno que me pongan así ¿Cómo que te chapaste la leche? ¿Te chapaste la leche? No, no, no No, no, no No, eso no, eso no ¿En serio? ¿En serio que no? No, no, eso no ¿En serio que no? ¿No estás seguro? No, por la duda no, por la duda no V� 40 Ay casi Bueno ahora, vamos a verlo Ahora, se viene el momento de la revelación boludo Apoyas a la comunidad LGBTQ plus todo? ¿No? ¿No? No, nunca No, no, nunca Imposible No, no hay chance ¿Me hiciste mierda? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, listo Ahora pasa Ahora pasa Si estuviste alguna vez con alguien menor de 18 años ¡Noooo! ¡Claro que sí! Si estuviste alguna vez con alguien Voy a elegir uno que me pongan así En el chat A ver, a ver, a ver ¿Cómo que te chapaste la leche? ¿Te chapaste la leche? No, no, no No, no, no No, eso no ¿En serio? ¿En serio que no? No, no, eso no ¿En serio que no? ¿No estás seguro? No, por la duda no, por la duda no ¿Tenés algo en contra con la homosexualidad? Más o menos ¿Más o menos? Más o menos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué o qué? No Y hay un clip más de la vida La pregunta de la mitad La pregunta de la mitad Encima, todos respondimos todo mal, boludo Si, si, si ¿Odiás a todos tus viewers? Si, también Si ¿Odiás a todos tus viewers? Esto es verdad igual Esto es verdad Y Quedó una más que te pregunté Si le pegabas a animalitos Y dijiste que sí Nooo En serio En serio me estás corriendo Tremendo Uy, se me traba la cámara Mira mis ojos, mira como quedan mis ojos Si, si, si Mira, mira, mira Parece que vine a matarte Vamos a hacer lo segundo Si ¿Cómo es lo segundo? Yo me pongo a auriculares Me decís una frase y lo tengo que intentar adivinar ¿Ok? ¿Te parece bien? Si, si, si Ok, no escucho nada ahora mismo Pablito clavó un clavito ¿Juarito mató un caballo? ¿Entendí eso? ¿Entendí eso? Pablito clavó un clavito Muy bien Ah, pero es re fácil Si, 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 si Me gusta pegarle a los animales Me gusta la toronja Algo así Entendí Me gusta pegarle a los animales Me gusta... ¿Qué más? Pegarle a los animales ¿Pija con manteca? ¿No? ¿Qué? ¿Me gusta la pija con manteca? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? No, no, no ¿Qué tal? Juaco tiene alta joroba Una cosita de ronca Juaco tiene alta joroba ¿Antes tomaba droga? No, 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 no Juaco tiene alta joroba Una cosita anaconda Juaco tiene alta joroba Una cosita que yo coma Espera, esto tiene que seguir hasta que adivine Porque vamos a estar pasado mañana Juaco tiene alta joroba La cobra La cobra Juaco Juaco Ah, Juaco ¿Tiene? Juaco... No cobra No, Juaco tiene Juaco quiere no cobrar Juaco tiene Juaco Juaco tiene Juaco tiene Sí, alta Juaco tiene que estar Alta Juaco tiene altar Alta joroba Juaco tiene que estar en Córdoba Juaco tiene alta joroba Ah, Juaco tiene alta joroba Muy bien Ah, es re complicado No, lo leíste en el chat, bro No, no, te juro que no ¿En serio? Sí, te lo juro Bueno, yo no voy a ver el chat, eh Dale, dale, dale Tapá el chat, ponete acá si tapas el chat Ahí está, ahí está, tapame el chat Me gusta la mamá de un amigo ¿Eh? No, eh, posta no sé, nada, absolutamente nada Ok, ok Me gusta la mamá de un amigo Me gustan los pelopinchos ¿No? Me gusta la mamá de un amigo ¿Me chupé un picaporte? Me chupé un picaporte Me gusta la mamá de un amigo A ver, una vez más, una vez más Me gusta la mamá de un amigo ¿Se puede decir esto? Sí, 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 sí Se puede decir claramente No, pero en serio se puede decir Sí, 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 sí ¿Eh? Sí Me gusta la mamá de un amigo No se puede decir esto ¿Qué estás pensando? No, esto no se puede decir Sí, no se puede decir ¿Qué es? A ver ¿Qué estás pensando? ¿Qué habías pensado? No, no, no Una vez más Una vez más por la duda Una vez más por la duda Para mí no se puede decir Es que yo estoy viendo algo que para mí no se puede decir, en serio Me pone incómodo Me gusta la mamá de un amigo Es, me gusta Sí Yo entiendo acariciar y después no viene algo que es acariciable ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No es acariciar, no es acariciar Me gusta la mamá de un amigo Eh... Pan con pollo ¿Qué? Me gusta... Me gusta... La mamá de un amigo Disparar viejos Eso no La mamá de un amigo O postres no sé, es imposible Me gusta... La mamá Llamar La mamá de un amigo Me gusta amamantar un amigo Vámonos, vámonos Así Me gusta la mamá de un amigo No sé Me gusta... La mamá de un amigo Me gusta Me gusta Me gusta Ya sé que me gusta Ya sé que me gusta Pero no sé que me gusta La mamá La mamá La papaya La mamá La mamá La mamá de un amigo La mamá De un amigo La mamá de un amigo ¿Te gusta? Me gusta la mamá de un amigo Me gusta la mamá de un amigo Me gusta la mamá de un amigo Sí, por fin ¡Vamos! Ego, es complicado, viste Es estresante Es estresante Es estresante Ah, yo quiero hacer una más Una más, una más, dame, dame ¿A vos? Sí, sí, yo quiero una más Una más con él y después una más con mí Dale, dale Pará, pará, pausa, pausa, pausa Me puso tan nervioso el juego que transpiré Entonces necesito ¿Para qué habías pensado antes? ¿Eh? ¿Qué habías pensado que decías que no se podía decir? Me gusta hacer cosquilla a la poronga ¿Se puede decir o no? Quiero un chorizo alemán A ver, de vuelta Quiero un chorizo alemán Quiero un iPod Ok, no, ok, no iPod no, iPod sí iPod tampoco Quiero Quiero ¿Vos querés? Ok Yo quiero Ok, yo quiero Quiero un chorizo alemán ¿Qué? Quiero un chorizo armado ¿Es por ahí? Ok, ok Quiero un chorizo Me imagino un chori, tipo Ok, no Quiero un chorizo alemán Quiero un chorizo Quiero un chorizo Quiero un chorizo alemán Quiero un chorizo Alemán Alemán Alineado Alemán Alemán Alemán, sí, alemán Ok, quiero un chorizo alemán Ahí va, vamos No Ahí está, no escucho nada Me tiro ni vea en la cara Me tomé una Viagra No, no, no No, no No, no, no Más o menos, más o menos Está muy bien, está muy bien Mentira, está re mal Está re contra mal En serio, está re mal ¿Lo quieres de vuelta? ¿Lo quieres de vuelta? No te quiero decir de vuelta Me tiro ni vea en la cara Me tomé una Viagra Estás ahí llegando, estás ahí llegando Me tiré ni vea en la cara Quiero tomar Viagra No No, mentira, mentira Viagra, no Viagra, no Pastilla Viagra, no Viagra, no Viagra, no, ok Ve al grano No, 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 no Me tiré ni vea en la cara Quiero tomar Viagra todos los días ¿Eso es lo que querés vos? ¿Sí? Sí, sí Ah, ok, bueno Esa es decisión tuya Me tiré ni vea en la cara Me tiré ni vea en la cara No Me tiré ni vea en la cara La pastilla de Viagra es cara Me tiré ni vea en la cara La pastilla de Viagra es cara Basta con Viagra Me tiré ni vea en la cara La pastilla blanca es cara Me tiré ni vea en la cara Maté a la Viagra No, basta de Viagra ¿Por qué estoy tipo Viagra? No entiendo, no entiendo Me tiré Me tiré Va, 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 va Viagra, no Viagra, no En blanco Blanco, blanco, todo blanco Ok, ok, a ver Me... P... No, me... Bien Pete sin Viagra ¿Por qué te gusta tanto la Viagra? No Amigo Basta con la Viagra No, blanco Basta, basta con la Viagra Basta con la Viagra, ok Blanco, blanco Viagra con leche en la cara No, Viagra no Blanco ¿Qué dices? Que hagas blanco vos Que mente blanca, mente blanca, ok No entiendo nada A ver, te de vuelta, te de vuelta Ok, todo de vuelta, todo de vuelta Me tiré, me tiré ni vea en la cara No, Viagra no, por favor A ver, yo escuché, yo escuché No, por favor Viagra no, por favor No, por favor Viagra no Pesadilla con Viagra en la cara, escuché No, por qué Viagra de vuelta Viagra no, basta de Viagra No entiendo Me tiré Me tiré No Pará ¿Por qué te gustan de la Viagra? En serio, te pregunto Bisagra No, 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 no No, no, no Decímelo todo de vuelta, a ver Ok, me tiré Veinte No, me tiré Veinti Me tiré Peste Me tiré Messi No, me tiré Modula un poco más, a ver Me tiré Me tiré Pesie Me tiré No, me rindo, me rindo No, 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 no No te rindas Solo no Mirá, para, para Bajá la música un toque Por favor, lo único que te pido ¿Qué? Lo único que te pido Que bajé era música No quiero nada No Viagra Me tiré ni vea Me tiré ni vea en la cara Pene flácida No No ¿Por qué vas de Viagra a pene flácida? No tiene sentido lo que hacés Me tiré ni vea en la cara Apesta a Viagra No, Viagra no Por favor, basta de Viagra Me tiré ni vea No entiendo nada Ni vea Ni vea ¿Qué es ni vea? Te tiraste ni vea en la cara Te tiraste ni vea en la cara Por favor Basta de Viagra Basta Viagra Basta de pene Ni vea te tiraste Para, para, para No, si vas a decir Viagra Te pego Si vas a decir Viagra No, me rindo, me rindo Escuché, me tiré Viagra No, otra vez Viagra No, 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 no No, no, no Me rindo, no ¿Qué es? Amigo, Viagra Me tiré ni vea en la cara No, pero Ni vea en la cara En la cara, dije Ni vea en la cara Encima yo te dije un montón de veces Basta de Viagra Te dije, mirá ¿Esto qué fue? ¿Pastillita? No Te dije, pastillita no No, yo que entendía eso No, yo que entendía eso No, y después de Viagra Pasaste a decir pene flácida No sé por qué Te escondí algo así Y... ¿Tenés algo con la Viagra? No, no sé qué es eso No, no sé qué es eso Ni Viagra, boludo No Amigo Basta con la Viagra No, blanco No entiendo nada Basta con la Viagra Basta con la Viagra, ok? Blanco, blanco 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 Ok, ok, ok Viagra con leche en la cara Pica con manteca Pica con manteca Pica con manteca Ahora lo estabas mostrando, lo estabas mostrando ¿Cómo quedo? Me gusta... ¿Qué más? Pegarle a los animales Pija con manteca No, me retroleaste boludo ¿Qué? ¿Qué yo te voy a retrolear boludo? Me gusta pegarle a los animales Me gusta la toronja Entonces entendí Me gusta pegarle a los animales Me gusta... ¿Qué más? Pegarle a los animales ¿Pija con manteca? No, no, no ¿Pija con manteca? ¿Me gusta la pija con manteca diciano? No, 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 cualquiera, Dios mío, qué risa.